hola amigos bienvenidos a mi canal muchas gracias por acompañarme el día de hoy estaremos realizando algo muy sencillo para la decoración y estaremos utilizando octavos de foamy escarchado en este caso tengo plateado rojo negro verde blanco y vamos a utilizar de esta cartulina efecto espejo la consiguen en color dorado y plateado en este caso estaremos utilizando este color vamos a reciclar una caja preferiblemente pequeña si ustedes la pueden conseguir o también depende del tamaño de la manualidad que vamos a elaborar un palo que en este caso yo lo conseguí por allá tirado en la calle papeles crepeo seda en color verde para decoración estras del color que ustedes gusten copitos de nieve que son estas espejitas que tengo por acá bien pequeñitas miren las que son unas bolitas diminutas en icopor o unicel y por supuesto la pistola de silicona también les recomiendo que para rellenar esta caja por dentro le agreguemos icopor para que nos quede a una altura adecuada para lo siguiente que vamos a hacer bueno amigos ya con estos materiales vamos a empezar entonces con el trabajo del día de hoy no olviden suscribirse déjenme su manito arriba al final de esta manualidad si les gustó y entonces vamos a comenzar lo primero que estaremos haciendo amigos será en la cartulina de este color que tengo aquí efecto espejo lo que voy a hacer es vamos a voltearla por este lado vamos a sacar esta forma de triángulo que tengo aquí entonces para que me quede perfecto yo me voy directamente a donde está la punta de la cartulina y de ahí del ancho que da de aquí aquí son 23 centímetros ahí ya está perfectamente simplemente nos llevamos de la esquina y la sacamos una curva yo ya lo tengo aquí lo voy a marcar recuerden que el ancho le voy a la punta de la cartulina y simplemente el ancho que tiene de aquí aquí son 23 centímetros lo estaré marcando con un lápiz y lo estaremos cortando y después de que sacamos el primer molde pues ese nos va a servir para sacar los otros recuerden que nos vamos a ir a la esquina de la cartulina y ya el ancho de aquí son 23 centímetros y aquí lo tengo listo aquí como pueden ver que queda como si tuviera una textura este cartón simplemente lo que hago es que lo tomo y empiezo a darle vuelta 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 y al soltarlo ya me va a quedar con una textura ya no va a quedar completamente lisa como la tenemos aquí sino que nos va a quedar así pasaremos a formar un cono y lo estaremos pegando con la silicona caliente ya no va a quedar así ¡Gracias! Ahora cortaremos este pedacito que sobresale aquí Y listo, tenemos un cono de este color El paso siguiente será unirlos ambos de esta manera Y vamos a buscar el lado de donde se hicieron las uniones para que quede la línea pareja ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí ya lo hemos unido Ahora vamos a decorarlo con los brillantes que tengamos Si no tienen brillantes también pueden colocar alguna cinta que tenga brillo o escarcha O también con una tirita de foamy escarchado pueden decorarla Miren qué lindas y brillantes quedan Ahora vamos a decorarlas con este strass que yo tengo por aquí en color plateado Voy a empezar a cortar en tiras y como les he dicho esto es muy fácil de cortar porque viene tejido en hilo Y estaremos pegando aquí por donde hicimos la unión De igual manera vamos a irlo decorando que nos queden bien lindas Para colgar, para decorar Todo esto lo estaremos pegando con la silicona caliente ¡Gracias! 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 Ya he terminado de decorarla como pueden ver miren por todo lado le pegué esta tirita de estas piedras que son muy lindas porque brillan mucho igual que la cartulina y de lo mismo le coloque aquí para colgarlas donde ustedes deseen y para decorar lo que ustedes quieran ahora vamos a decorar esta otra y a esta decidí colocarle color rojo y le vamos a poner este que tengo por acá y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quedan bien decorativas y lo bueno es que estos colores sean perfectos a cualquier decoración que tengamos en la casa. Ahorita vamos a pasar a realizar un arbolito bien bonito, pequeño, no grandote, es algo que va a ser decorativo para colocarlo en cualquier otro lugarcito que tengamos por ahí. Para hacer esta manualidad vamos a estar utilizando el palo, los fomis escarchados, en este caso para forrar la caja voy a estar utilizando el color rojo y como les dije ya por dentro tiene una base de copor. Gracias. 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 Lo que voy a hacer es sacar una tira en color negro. de este fomis escarchado. Y el ancho pues la verdad lo estoy haciendo a puro pulso, no tiene ninguna medida, pero si quieren ya miramos a ver qué tan ancho me quedó. Y este tiene 3 centímetros de ancho y a lo que da el largo del fondo, ahora lo estaré pegando de esta manera. Y este tiene 3 centímetros de ancho y a lo que da el largo del fondo, ahora lo estaré pegando de esta manera. Fomis escarchado en color negro y de este color dorado de la cartulina o también lo pueden sacar plateado. Y la medida que tiene este de ancho, este cuadrito son 4 centímetros de ancho y 5 de largo. Y el de Fomi tiene 3 de ancho por 4 de largo. Ahora vamos a pegar uno sobre el otro. Primero vamos a pegar el negro encima de la cartulina dorada. Vamos a ubicarlo bien en el centro. Y así de esta manera nos queda. Vamos a limpiar esos hilos que quedan de la silicona, que es inevitable que queden esos hilos, pero toca retirarlos porque daña nuestro trabajo. Ahora vamos a pegarlo en el centro. Aquí en el centro. Que es magnífico. Retire tej 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 tejajero軽ото. y así es como nos queda hasta acá ahora lo que voy a hacer es enterrar este palo este palo lo voy a enterrar en el centro de la caja el palo de la caja Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.